Bienvenidos a Palpitar Urbano, historias que merecen ser contadas. Conocimos a un grupo de personas muy especiales. Son hombres y mujeres para quienes las discapacidades físicas o mentales no son un obstáculo. Ellos nos van a mostrar su valioso trabajo, pero su mayor aporte viene precisamente de esa actitud ejemplar de superación que poseen. Palpitar Urbano les trae la historia de Log Cabin, un vivero en el que se siembran las semillas de la esperanza y del valor inconmensurable que encierra cada persona. La tierra siempre será fértil, porque hasta en los más áridos desiertos, el coraje del hombre ha logrado con sus manos dar vida a oasis radiantes. Pues bien, en Log Cabin, un vivero especial en el que trabajan personas con discapacidades, crecen también oasis, ejemplos fructíferos de lo que puede hacer el ser humano cuando se siente útil, valorado. En el corazón de esta gente, nace a diario la valoración y el reconocimiento. Ellos son como un campo fértil en el que se ha sembrado una semilla de esperanza, que germina para luego convertirse en un fruto que no es más que el resumen de su esfuerzo. La síntesis de sus grandes cualidades es la manera de demostrar que cuentan para el mundo, que no necesitan del pesar y la sobreprotección de otros. Es la mejor forma, mediante el trabajo, de mostrar su propia independencia. Me siento bien aquí, feliz, ayudando a la gente. Aquí estoy bien calmado y gente no está, como el trabajo que yo tuve, no está arriba de ti, gritándote por tu oído, diciendo cosas feas a ti, alante de ti, diciendo cosas atrás de tu pala, cosas así feas, y eso me molesta. Por eso me gusta estar acá mejor, yo siendo calmado y bien feliz acá. Este es el semillero, este es el sitio donde nosotros formamos a las personas que llegan a nosotros, personas que vienen con problemas sociales, porque por su condición, ellos son de developmental disability, entonces vienen a nosotros sin formación, sin trabajo, muchos de ellos muy deprimidos, y aquí empiezan en todo su proceso de lo que es incorporarse a la vida en la comunidad. No queremos estar como la otra gente en la calle, no queremos estar así, queremos estar en la casa con un techo, y queremos estar viviendo en la casa con un techo. Con su laborioso trabajo en Love Cabin, este grupo de personas, aparte de la satisfacción monetaria que les garantiza su sostenimiento, ellos reciben también algo que vale mucho más que el dinero, la valoración de los demás, la dignidad que solo da la voluntad de superar los escollos y la adversidad. En Love Cabin, todos cuentan, no importa su limitación, su contacto con la tierra es como un acto de sanación, en el que el espíritu de superación se eleva, llevando consigo a un cuerpo físico en el que no existe el cansancio, y cada gota de sudor y de esfuerzo es verdaderamente gratificante. Sunrise Community es una organización no lucrativa, que se dedica por los últimos 43 años a ayudar a las personas que son incapacitadas intelectualmente y físicamente. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ayudamos a personas que tienen retrasos mentales, autismo, síndrome de Down, a que vivan una vida total y digna como cualquier otro de nosotros. Nuestros clientes tienen tanto gusto en trabajar y se sienten tan útiles, y lo hacen con tanta gana, un trabajo que a veces es muy aburrido para los demás, pero para ellos es muy, muy importante. Ella es Pascal Perrol, ella es una de nuestras clientes más antiguas en la compañía, yo creo que ya Pascal lleva alrededor de unos 10 años trabajando con nosotros, es una persona muy feliz y muy alegre, hoy es su primer día de trabajo después de una incapacidad que tuvo, porque estaba un poquito enfermita, pero hoy está con nosotros, ella habla solamente inglés, y es una de las personas más queridas aquí en la compañía, porque es muy alegre, es muy, muy jovial. ¿Estás feliz con nosotros? Sí. Sí, sí. Aprenden a sembrar matas, aprenden a convivir en la comunidad, nosotros también tenemos para ellos actividades de diferentes tipos dentro del vivero, y por esa razón nosotros necesitamos mucho del apoyo de la comunidad, porque esta es una labor muy linda y muy humana, recontamos con escasos recursos, y le pedimos a la gente que nos apoye viniendo acá a verlos, a ellos cómo trabajan, viendo cómo hacen sus actividades diarias, cómo aprenden, nosotros estamos ubicados en la Collins Avenue con la 81, exactamente 81, 28 Collins Avenue, y nuestro vivero se llama Love Cabin, tenemos diferentes actividades, los clientes aprenden cómo propagar las plantas, o sea, cómo sacar de una semilla lo que posteriormente se convierte en una planta chiquita, luego el proceso del crecimiento. El equipo de profesionales de Sunrise Community al que pertenece el vivero Love Cabin, trabaja diariamente con este grupo de personas especiales, cada uno de ellos entiende el inmenso valor que se encuentra en estos seres, ellos cultivan el afecto y reciben el fruto de la valoración, la naturaleza es el mejor ejemplo porque a pesar del calor excesivo, la adversidad o de la furiosa tormenta, el olvido social, siempre germina la pequeña planta, que luego será un árbol fuerte lleno de preciados frutos que no son más que el ejemplo vivo de que cada persona puede superarse y valerse por sí misma. Lo lindo que es trabajar con personas para las cuales la palabra discapacidad o deshabilidad no existe, esa palabra solamente existe en el diccionario, pero esta es una palabra que no existe en el vocabulario de ellos, porque aunque son personas que sí tienen diferentes tipos de límites, vamos a decir, para poderse incorporar a la comunidad o para ser felices, lo son completamente. En mi trabajo, mi experiencia personal, este trabajo, esta actividad me ha enriquecido muchísimo, porque ellos a mí me dan alegría, yo me levanto todos los días feliz, yo nunca tengo que pensar qué pereza ir a trabajar, me siento feliz de llegar todos los días a este lugar, porque desde el momento en que entro, ellos están gritándome, Patricia, I love you, Patricia, te quiero, están demostrándome todo lo importante que yo soy para ellos, ellos no están aquí para que nosotros les sirvamos, ellos están aquí porque ellos son los que nos dan a nosotros la fuerza, ellos son el motor para que nosotros vivamos, para que nosotros seamos felices, y a través de las experiencias de ellos, nosotros saber que no hay límites, nadie puede estar limitado porque se siente un poco menos, o porque se siente con una discapacidad, ellos aquí son felices en este mundo, y nos entregan a nosotros todo lo lindo que ellos son. Es un orgullo para nosotros tener, poder ayudar y asistir a personas con incapacidades, porque muchas veces esto, esta es una población que queda olvidada un poco, y tienen pero mucho, mucho que contribuir, como tienes que haberte dado cuenta hoy día. Hola a todos, estoy trabajando en la cabina con algunas de las plantas que he cortado, así que si me ven, estoy haciendo un trabajo de la planta, si saben lo que quiero decir. Hola. ¿Qué haces? Hola. ¿Pengua? Sí, Jane. ¿Estás feliz aquí? Sí. Yo diría que las personas que se sientan tristes, o que se sientan deprimidas, les regalen a la comunidad unas pocas horas de trabajo comunitario, como en este sitio. Aquí necesitamos mucha gente que venga a hacer servicio comunitario, y yo les garantizo que cuando salgan de sus casas deprimidos, viniendo aquí para hacer una obra social, para hacer una obra en la cual usted va a beneficiar a otros, se va a dar cuenta lo feliz que usted puede ser entregando un poco de lo que usted tiene. Ya lo sabe, cuando vaya a Love Cabin para comprar frutas frescas y hermosas plantas, en la maleta de su auto se llevará un verdadero tesoro, en el que ha germinado la semilla fértil de la voluntad humana. Qué mejor regalo para usted que el aporte de esta gente que sólo necesita una ayuda para mover su propio mundo, a veces estancado por la discriminación y la falta de afecto, marcados con una X por una sociedad que frecuentemente les considera inútiles. Cada verde planta, cada jugoso fruto, es la demostración de que no existe límite, cuando hay coraje y voluntad de surgir, de erguirse como seres humanos, llenos de nobles y ejemplares cualidades. El contacto diario con la naturaleza que mantiene este grupo de personas les va nutriendo en su camino hacia la superación. Su tarea laboriosa va dando vida a un fruto jugoso y saludable que a la vez que nos alimenta a nosotros, también lleva el esfuerzo de un grupo de personas que han aprendido a ser útiles e importantes para nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!